Arrancamos con Argentina-Venezuela, informe que hicimos allí en la ciudad de Buenos Aires, algunas imágenes de la capital federal y también algunas notas ya fuera del estadio de Leo Vestani con la gente que opinaba cómo iba a salir el partido y ya estamos compartiendo esta previa con todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.